Pero, digamos así, Dios se la tenía y se pade. Pero ustedes tienen un problema, porque tienen una enfermedad muy grave. ¿Ustedes conocen su familia? ¿Y cómo es que el conocen que Dios hace que aquella pariente, aquella muchacha que era para que viese el joven? Realmente el resultado es la verdad de eso. ¿Por qué? Pues, simplemente, haciéndole una obra de su traducción espiritual. Y así, mediante una traducción espiritual y la intervención de este acabe, ella queda liberada de aquella situación y se convierte en la gran esposa de Tobías, el joven. Pero hay algo más interesante. ¿Cómo Tobías, el joven, juntamente con su esposa, lo primero que hace, después de ver la voluntad de Dios, el amor de Dios con el Estado, hay algo que es por algo. Y si ustedes se encuentran en la historia y en el libro de Tobías, van a encontrar una de las oraciones más bellas y más cercosas que pueda hacer un matrimonio. Y ahí es donde yo creo que nos enseña a nosotros el arcángel santo. Primero, que todos nosotros necesitamos una oración espiritual. Porque todos nosotros, a veces, nos dejamos llevar por tantas cosas que están compuestas al Señor. Nos dejamos llevar por el Espíritu maligno. Y ese Espíritu maligno solamente lo que puede cuidar es. Y para eso también tenemos un ángel. El ángel también puede interceder ante el Señor para que el Espíritu nos purifique de aquello que nos impida hacia el mar. Y yo creo que una de las necesidades importantes que nos muestra esta acción de este arcángel es precisamente purificar el matrimonio. Purificar el matrimonio. ¿Por qué hay tantos matrimonios hoy que han dado sonidos? Tantos matrimonios hoy que han dado sonidos, tantos matrimonios hoy que han perdido ese gusto por el amor. Tantas familias de sus vidas, tantas familias que tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no funciona. Hay un espíritu maligno que está ahí perdido entre esos dos esposos. Que los hacen perder el amor. O hay también algo ahí en esa familia que no deja de realizar una familia que sea una comunidad de amor. Porque quién solamente puede llevar el amor a un matrimonio. Realmente, para eso el matrimonio cristiano recibe la gracia especial de la presencia de Dios. Que es el sacramento del matrimonio. Y yo creo que cuando aquella palera de Tronía se pone con su esposa, se pone a orar. Y hacen esa bella oración. Oración. Es donde Dios los une intensamente. No, al sacramento del matrimonio, porque fue Cristo que se incluyó el sacramento del matrimonio y le dio forma a aquella unidad natural. Que ya venía realizando esto. Y que tenía un sentido del dios y el cuerpo de un rey. Entonces, es ahí donde se hace presente el Señor a su vez de la oración. Donde no buscan interés, no buscan nada, sino lo que buscan es amarse con el uno para otro. Lo que buscan es darse con el uno para otro. Lo que buscan es hacerse feliz con el uno para otro. Eso es lo que nos dice esa oración tan hermosa de Tobías con su esposa. ¿Qué bonito sería que Dios mandó a su esposa? Aprendan ustedes de San Aguayo, que el Señor es aquello. Aprendan de esa pareja que el Bob de Tobías. Y estoy seguro que si ustedes realizan esto, tendrán ustedes la presencia viva de Dios en medio de los dientes. Serán felices, como fue feliz aquella pareja, a pesar de lo que el Bob de Tobías tenía antes. O aquella mujer, o aquel malo que la estaba afectando. Solamente Dios la criticó. Dios la cambió. Dios la dejó. Es que solamente Dios puede liberar lo que hay en el corazón de un humano. ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántas cicatrices? ¿Cuántos males? ¿Cuántas cosas se refugian en nuestro corazón? ¿Cuántas veces nosotros le damos también? ¿Cuántas palabras de por qué pasa esto? ¿Cuántas veces entonces con la oración servida? ¿La oración confiada? ¿La oración perseverante en el Señor? Podemos nosotros ser liberados de aquel que está en contra del Señor. ¿Cuántas cosas no llevan los caminos totalmente diversos de lo que queremos? ¿Lo mismo la familia? ¿La familia también? ¿Una familia que no desea? Entonces, recordemos aquella clase famosa, se hizo famoso cuando un padre americano, que incluso hubo una misión en Costa Rica, que era su nombre, familia, ingresa, unida, permanece, unida. ¿Por qué? ¿Es cuantos clave? ¿Es cuantan? ¿Es cuantos clave? Es cuantos clave. ¿Una familia deja que salga hasta y alterne? ¿Por qué Dios? ¿Ya? ¿Lo imaginas? ¿Por qué Dios no tiene ya una vida en esa familia? solamente cuando hay un sentido un espíritu de oración en esa familia es cuando ya Dios está presente entonces todos los problemas o difíciles que sean como la familia de Corías el viejo puede surgir así y eso nos enseña el ángel la carne Dios cura también las enfermedades no olviden matrimonios si tienen problemas solamente Dios los puede cuidar solamente Dios los puede liberar confíen en el Señor confíen en la Virgen María entonces sí yo les garantizo que su matrimonio, su familia serán familia pero también Rafael le hizo también un milagro hizo ver a la Virgen María que había quedado su hijo y de otra vista es decir que también el Señor puede curar físicamente aunque espiritualmente también podríamos decir que muchas veces nosotros estamos cientes no vemos claramente las cosas eso es también a veces nosotros como que nos enablan y eso es que sale entonces que venga el Señor y nos toque los ojos para que nos abran los ojos para que más allá no quedáramos aquí en cositas en superficialidades cada día cada día se desmemore tratar de posarnos sacrificarnos para que el Señor nos abra los ojos que a veces estamos hielos y claro la milagro es que nos abran los ojos al viejo con vida pero nosotros también no esperemos que solamente nos abran los ojos o nos cubren alguna enfermedad física que también el Señor lo puede hacer el Señor lo puede todo con la fe estamos en caño de la fe y la fe es poderosísima nosotros sabemos a lo que sea la fe nosotros sabes tomar una fe así es cuando nos conviene pero la fe no es una camisa que yo me pongo en el quinto cuando yo quiero no la fe hay que dividirla la de 24 o la de 25 todos los días tengo que entregar el que va por esa fe en Cristo Jesús entonces sí la fe tiene su camalón pero eso con la fe estoy seguro que Tobías el viejo el pobre tiene una familia muy creyente una familia muy muy conmiadoso por eso el Señor hizo grandes cosas en él ¿por qué? no podría el Señor hacer grandes cosas en cada uno de los hombres no podría el Señor hacer grandes cosas en ustedes malos humanos no podría el Señor hacer grandes cosas en ustedes familias por supuesto que sí si nosotros tenemos esa fe que el Señor quiere que llevamos y si nosotros dejamos llevar a la fe si nosotros imploramos que el Señor nos vive y nosotros seguimos ese camino que el Señor nos hizo esto es como lo enseña a nosotros hoy Santa Palla Dios realmente pura espiritualmente físicamente Dios Dios es medicina y la única medicina que nos puede salvar que nos puede liberar de tantas cosas que hay en el mundo de nuestro corazón porque hay nadie que es un lugar solamente Dios dejemos a Dios que entre lo más profundo de nuestro ser y entonces sí nuestra vida va a cambiar el Señor por intercesión del Alcalde de Santa Palla nos ayude para que Él nos lleve hasta el Señor que nos dejemos tocar los ojos para abrir nuestros ojos que le dejemos abierto el corazón para que pueda presentar y pueda penetrar profundamente nuestros sentimientos nuestros pensamientos y nuestras acciones así cambiamos totalmente el rumbo de nuestra vida es así hermanos con el bautismo hemos sido consagrados profetas sacerdotes y reyes y con ello para ser discípulos y misioneros de Jesucristo hoy 27 personas han sido llamadas desde su naturaleza humana de una manera para aplicar donde nuestro obispo a nombre de toda la iglesia les encomienda un ministerio para que en nombre suyo puedan asistir a los enfermos de esta comunidad barroquial prestemos prestemos mucha atención a los siguientes siglos ministros extraordinarios de la distribución de la Sagrada de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia con la Iglesia de clave de la Iglesia de los enfermos Lucía Ramírez Vega Matisol Ramírez Segura Marta Uriña Quiroz Gómez Maldacanaos Peña Maipol Gómez Díaz Milánia Rey de Pérez Olga Perón López Rosalina Rivera Guzmán Rosana Portugués Rosanía Solano Rivera Rosana Roscoe Ulloa Y yo le invitaría a Solano Castilla Muy estimado Monseñor Como delegado de nuestro ministro José Francisco Ulloa El responsable del pasturero de esta iglesia patroquiana Que pediglia en la comunidad de San Rafael Alcanza Después de haber consultado al pueblo de Dios Y con debido discernimiento Le solicito respetuosamente Instituir a estos hermanos nuestros Como ministros extraordinarios Para la discusión de la Sagrada Unión Los cuales se realizará De hecho un ministerio Gracias por ver el video